Y yo lo único que quiero es agradecer a todo el mundo que está aquí, o sea, que los iban a ver a tantos amigos, a familias, a tanto apoyo, que yo he tenido desde siempre, llevo muchos años ya, los que me conocéis, sabéis que soy muy pesada con esto y que soy incansable en la perseverancia de voy a dibujar. ¿Qué estás haciendo? Estoy dibujando, ¿qué vas a hacer dibujar? Mi esto es dibujar. Entonces yo quiero agradecerle de verdad a todo el mundo que habéis estado siempre ahí, porque yo podía haberme dedicado a más cosas y tal y cual, pero es que yo, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que hago y lo que voy a hacer siempre. Así que vais a ver muchas más. Le quiero agradecer en especial a este hombre de aquí, a mi padre, que, bueno, es uno de los grandes culpables de que nos hayamos venido aquí a Cádiz. Cádiz nos ha ayudado en todo y más, así que, bueno, es artista, me entiende, sabe, tiene la misma sensibilidad, compartimos muchísimas cosas, tenemos muchas cosas en común. Porque realmente es una exposición magnífica, ese espíritu que trae, esa frescura, todo lo que nos transmite cada una de tus obras, nos dice mucho y nos hace disfrutar, que de eso se trata, ¿no? Que Chiclano es una ciudad y un municipio que ofrecemos felicidad. Y el arte, desde luego, ofrece mucha felicidad. Y es, bueno, pues somos un pueblo, somos una ciudad que acogemos a todas esas personas que vienen. De hecho, la población de aquí de Chiclano, el 40%, somos chiclaneros y el 60% son gente de fuera que se han instalado aquí en este municipio. Y además, esa es la riqueza. Estamos encantados de que gente de otras poblaciones vengan aquí a nuestro municipio, a este destino turístico de primera categoría a nivel nacional, vengan aquí. Y traigan ese talento, como el que tú traes. Así que, mi enhorabuena por hacernos felices, por hacernos disfrutar y que tengas muchísimo éxito en tu carrera, en esta nueva carrera profesional que estás empezando. Así que, bienvenida y muchísimo ánimo, que tiene muchos años por delante y para triunfar y hacernos felices.